Mientras estaba guardando en la sala de espera, fue realmente estresante. No puedo mentir sobre eso. Encuentras muchas otras personas estresadas y en la misma situación que tú. Luego llegó mi abogado. Él estaba presente para hablar conmigo y luego el oficial de protección vino a buscarme. Durante la larga entrevista, estaban presentes un abogado, un oficial de protección y un intérprete. El papel del oficial de protección es hacerte preguntas y, en general, están especializados en tu país. Me hicieron preguntas sobre mi propia ciudad. La calle, la razón por la que he dejado mi país de origen. Háblales en detalles y cuéntales qué realmente sucedió, cómo sucedió y por qué tuviste que trasladarte. Creo que, una vez más, también fue importante que no mintiera. Con base en esas respuestas, deciden aceptarte. Otorgarte el estatuto de refugiado, protección subsidiaria o rechazar tu caso. El papel del intérprete es traducir todo literalmente. El intérprete no influye de ninguna manera en la decisión. Ella fue objetiva mientras traducía porque, después de la entrevista, también tienes la oportunidad de verificar todo, porque todo queda registrado por escrito. El abogado estaba sentado a mi lado. Por supuesto que él no puede decir nada durante la entrevista. Sin embargo, me sentí muy cómoda. En cuanto a mi familia, solo teníamos un documento familiar que comprobaba que somos una familia. Y nuestros nombres y fechas de nacimiento, eso es todo. Todos los demás documentos relacionados con mis antecedentes, los imprimí en línea. Creo que fue de gran ayuda para el oficial de protección que yo estuviera hablando de ello. Pero también le proporcioné los documentos, así que también pude comprobarlo. Creo que eso ayudó mucho a mi caso. Algunos de los documentos solicitados por el oficial de protección no disponíamos en aquel momento. Por lo que le envié todos estos documentos por correo electrónico. Hay la posibilidad de enviarlos después de la larga entrevista. Pero te sugiero que si tienes todos los documentos, simplemente tráelos todos y no pienses si eso es correcto o no. Pues hacen copias de todo.